buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo entera soy mari si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito a suscribirte a mi canal darle aquí abajo donde dice suscribirse va a aparecer una campana debes darle también a la campana y si te preguntan cuántas veces quieres que youtube te avise o te notifique de mis actividades yo definitivamente te recomiendo que pongan todas necesito que me verifiquen que me están escuchando y me están viendo para entrar en materia para que me alcance la hora de transmisión el lunes de esta semana hola silvia de primerita hola mari dice silvia liliana becerra buenas tardes mari marian martín buenas noches iliana serrano olga valdez se ve y se escucha bien perfecto y gracias silvia el lunes les enseñé la primera parte para hacer esta base que no es otra cosa que imitación de esta tela que en muchos países me di cuenta que le llaman bichi o como le dicen aquí en inglés o en los eeuu le dicen gigan y hay uno que otro nombrecito por ahí que estuvieron compartiendo conmigo y les enseñe la primera parte ok hoy voy vamos a completar hacer el como decir la base que si se ponen a ver este este especial para el día de los enamorados y este que es de invierno con copos de nieve son exactamente el mismo tamaño el mismo estilo etcétera etcétera porque ambos este y este tienen la aplicación tradicional bordada a mano pero los que tengo detrás de mí que serán los proyectos el proyecto que voy a enseñar la semana que viene es el mismo concepto de bichi o gigan pero todo el cojín se hizo con pacho interesante ok y voy entonces a bajar la cámara le doy la más cordial bienvenida hoy voy a ir al punto lo más rápido que pueda porque necesito que la media hora que dura esta clase me rinda lo más posible así que déjenme poner el cronómetro y vamos a bajar la déjenme quitar la de la 1 y 5 para que no me interrumpa y entonces voy a bajar la cámara hay kit disponibles de de los cuatro cojines hay kit disponible y en la manera para poder adquirirlo si te interesa comprarlo deberás comunicarte conmigo a través de mensajería privada bien sea en mis páginas de facebook instagram o por un email al final con más calma les podré dar un poquito más de detalles vamos entonces a bajar la cámara y habíamos quedado el lunes en que hicimos dos grupos si alguien ve esta clase y no ha visto la clase anterior que vendría a ser la 219 vas a necesitar parar esta clase un momentico e ir y ver la clase anterior y luego entonces completarla con esta ok porque en la clase del lunes les enseñé cómo llegar hasta este paso ok y van a tener dos grupos grupo a y grupo b y ambos grupos son se forman con la de las diferentes los tres diferentes tonos de tela que también les expliqué extensamente el lunes ahorita lo que quiero hacer es ya yo corté el segmento b y del segmento b van a tener o van a necesitar 44 segmentos b o cuatro tiras de el segmento o del grupo b y del grupo a van a necesitar 5 ok y como ven del grupo b van a tener esto de retazo y por supuesto ustedes saben que este que estoy realizando le pertenece ya a una amiga entonces simplemente tengo cualquier pedacito que vaya saliendo tengo que volver a meterlo en el kit ok luego que terminen de unir todas sus tiras y formar el grupo todas las tiras van a estar planchadas hacia la tela del color mediano tanto del grupo a como del grupo b y luego deberán plancharla o asentarla sin estarlas estirando ok sin estarlas deformando tienen que tratar de que esto le quede lo más derecho posible ok que no se les vaya a torcer luego de este segmento en este grupo vamos a necesitar tener 5 tiras ok entonces con cualquiera de las líneas horizontales y verificando una que otra que estas líneas horizontales vayan paralelas o encima completamente de la costura yo me voy a ayudar con mi tercera mano que no es otra cosa que una pesa y eso es para que no se me vaya a mover la regla y simplemente vamos a cortar ok ya esta hojilla de mi cortador es hora de irlas cambiando tengo 1 alineamos aquí alineamos aquí si necesitan de repente enderezar un poquito este lado lo endereza acuérdense que les dije el lunes que la mayoría de la diferencia de tamaños de tela lo van a tener en las en las tiras que tienen el orillo y en mi caso está hacia la derecha llevo 2 a 2 pulgadas de ancho cada una de estas de estos cortes ok 3 3 3 3 3 3 4 y aquí está el 5 señores y bueno si están comprando el kit y cortaste mal o de repente no tienes mucha experiencia cortando definitivamente no recomiendo que hagas este proyecto primero puedes practicar cortar en otros y luego cuando usted ya más diestro entonces comiencen a cortar luego que tengan todas de sus grupos todas las tiras que necesitan nuevamente del grupo a necesito 5 y del grupo b necesito 4 o del grupo más oscuro necesito 5 y del grupo que al al final va a ser un poquito más claro necesito 4 y luego van a intercambiar intercalar a b a b a p igualito como hicimos cuando estuvimos haciendo los grupos aquí y aquí y para que te quede un cuadrado y que el efecto sea completo vas a comenzar con a y vas a terminar con a o grupo a vas a terminar grupo a grupo a y igual acuérdense que cuando las armamos por fila también comenzamos por a y terminamos con a ok señora amarillo lo que necesito es algo menos menos cuadradito si le quito la última bueno lamentándolo mucho va a quedar así como como cortado ok el efecto no va a ser completo y la idea es que sea completa además este diseño mío es completo son todas estas tiras de aquí vamos a la máquina porque vamos a empezar a unir fila con fila fila con fila y el detalle de unir algo así que tengo que unir fila con fila b y recuerden que les dije que todas las costuras iban planchadas hacia la tela mediana ok entonces porque cuando volteamos derecho con derecho si hicieron caso todas sus costuras se van a anidar todas absolutamente todas y para las personas que quizás no tengan mucho dominio de la máquina voy a recomendar hacer esto que yo estoy haciendo ok que es colocar unos tres o cuatro alfileres y por supuesto si cuando tú uniste estos dos grupos de tiras tu costura fue constante y fue derecha cuando tú hagas esto todas esas costuras van a coincidir ok si de repente el grupo a las cosiste a un ancho y el grupo b lo cosiste a un ancho diferente de costura lamentándolo mucho cuando ustedes vayan a hacer esto como ambos grupos luego los vamos a poner en pareja si la costura no ha sido la misma lamentándolo mucho o quizás una el como decir la unión una va a quedar más arriba otra va a quedar más abajo y se va a notar lamentándolo mucho se va a notar en el efecto final estoy cosiendo en mi ya no me 94 50 con el pie de doble arrastre que es delgado definitivamente esto se puede coser con tu pie de un cuarto de pulgada o tu pie universal si tienes alguna guía así extra como tengo yo aquí si alguien está interesado en practicar o ver si hay que otros que otros consejos yo doy para poder obtener un cuarto de pulgada porque esta este es el ancho de costura señores donde de la origen del borde hacia donde va a pasar la aguja eso necesita ser constante y aquí lo que voy a hacer es seguir uniendo piezas y como mis tiras están bastantes parejas o sea bastantes entonces no voy estar usando alfileres lo que hago es que cada vez que va a pasar una debajo de la aguja yo siento con mi dedo que está plano no no siento que las costuras están montadas o que tenga un hueco como que estén muy separadas y con este tamaño en particular que diseñé estos cojines la exactitud es un poquito importante vamos a decirlo así no quiero ofender a nadie pero definitivamente la precisión es importante porque se va a notar de repente si los cuadros o las tiras los hacen más grandes por ejemplo para un edredo pudieran ser las tiras más gruesas en vez de ser de dos pulgadas hacerla de tres pulgadas tres pulgadas y media este es mientras las piezas son más grande es más fácil disimular cualquier error que se nos pueda presentar en exactitud pero esto definitivamente es sumamente importante aunque ya ustedes van a ver que al final yo voy a obtener un cuadrado y este de repente si en algún ladito tuviste alguna diferencia que es muy notable bueno colóquele allí la aplicación ok tenía nueve tiras verdad porque son cinco de un grupo y cuatro de otro entonces aquí uní ocho porque hice cuatro pares de dos o dos estoy redundando pares significa de dos y me sobra una tira como si se acuerdan del lunes exactamente se nos presentaba el mismo detalle uno unía cuatro grupos dos o cuatro dos y nos quedaba uno antes de cualquier cosa honestamente esto esta costura entre fila y fila la van a poder mandar para donde ustedes quieran miren que la meta final es esta esto que está aquí ok esto que estos estos cuatro puntos que están aquí o estas cuatro esquinas coincidan exactamente en el mismo punto van a abrirlos con sus dedos o nuevamente podemos ayudarnos del rodillito acuérdense que lo abro y con estos dos hago empujos como decir hacia allá y hacia acá no vamos a planchar todavía si planchan en este momento van a distorsionar estas tiras y estas telas están almidonadas ayuda a la exactitud si no las almidonas vas a tener un poquito más de dolor de cabeza y esta es A esta es B ok esta es A esta es B la que me queda es A voy a sumarla aquí de una vez ok y nuevamente yo siento que mis costuras están anidando exactamente y nuevamente se pueden ayudar con alfileres yo por cuestión de tiempo y como mis telas están almidonadas ellas son más obedientes cuando las telas están sin el almidón son un poquito más rebeldes ok aquí tengo me quedan 3 3 duos y entonces vamos a verificar este tiene que ir así y este tiene que ir así así ok voy a unir este con este el orden no importa no necesariamente estas tiras fueron exactamente están en el mismo son las mismas que puse cuando se los enseñe ahorita ahí al inicio de la clase pero las tiras son iguales entonces no hay problema que las movamos lo importante es que tiene que haber alternatividad creo que es que le dicen así o sea que sea que sea A B A B A B A B déjenme sacar y esto que yo estoy cosiendo aquí es lo que llamamos vamos a mandarlas todas a este lado lo que llamamos coser en cadena que va una pieza detrás de la otra y coser así ayuda a ahorrar tiempo y también eh si la pongo aquí la costura no importa vamos a ponerla aquí y también ahorra hilo ok lo importante es ir haciendo uniendo en el orden que corresponde si se equivocan y pusieron 2 B o 2 A en la misma una seguida de la otra bueno no se preocupen van a desbaratar y van a acomodar el error les aseguro que se van a dar cuenta porque el efecto de Gigan no lo van a tener o de Bichy ok ok aquí tengo que colocar mi arañita porque ya no ya no tengo más piezas sino que necesito terminar de unir aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí debo tener 4 díganme si no es mágico como esto como esto sucede como se forma el efecto esta está mandada una hacia un lado y otra hacia otro ok y aquí vamos a ponerla así verifiquen que estén y para la máquina y cada uno de estos cuadritos se acuerdan que comenzamos con tiras de 2 pulgadas y cortamos cada segmento a 2 pulgadas los cuadritos finales van a ser de 1 y medio o sea estos cuadritos van a ser de 1 y medio por 1 y medio vamos a quitar aquí vamos a darle aquí y vamos a mandarla para allá y el cuadrado está listo luego luego el paso que sigue es planchar el tope completo y como este modelo en particular va a llevar un primero que le hice las aplicaciones déjenme la máquina para allá le hice la idea es las aplicaciones terminarlas a mano y de paso también lo acolché a mano si tú quieres terminarlo igual que yo definitivamente vas a tener que abrir estas costuras tal cual como yo lo estoy haciendo lo que pasa es que esta plancha es la grande y como escuchan tiene agua porque la plancha grande es mejor para aplanar todo esto ya va déjenme arremarme ponerme así y ahí me llegó un paquete eso no el timbre de la calle ese señor se va ok y vamos aquí fíjense que no estoy planchando lo que estoy es asentando ok hay un palito que no lo veo aquí que es de clover y es maravilloso aquí está para este detalle este palito la punta es de silicón y es como un dedito fin fíjense como se aplana planito planito el almidón también ayuda a que esto esto se planche y quede bien bien aplanadito es una de las funciones también que me gusta del almidón ok uno ayuda se ayuda se ayuda vamos a abrirlo aquí pasamos aquí ya sé que ustedes no se conectaron para verme asentar estas cosas pero no puedo enseñarles lo que viene si no abro si no abro esto y les recuerdo que este tope ya este tope no es mío tiene dueña no sé si me estará viendo jajaja pero estoy tratando de enviarte lo más perfecto que se pueda este tope ok fue la primera persona que me habló el lunes para comprarme el kit y había dicho que quien me hablara de primero se llevaba este que estaba haciendo y el del día de los enamorados no lo voy a hacer porque es exactamente igual lo único que va a cambiar por supuesto los colores pero el proceso es exactamente igual a este y por supuesto la aplicación es diferente fíjense y díganme si esto no está completamente plano y el bloque o el tope está listo con el efecto de ginga luego esta la tengo que dejar prendida porque vengan conmigo para acá porque el paso que sigue es preparar las aplicaciones y como les dije en el kit va incluida el dibujo de la de el copo de nieve que de las que tenía me gustó la su forma y en esta oportunidad en vez de estar utilizando el light steam machine que ustedes saben que me encanta y que siempre lo uso en especial para mis collage me enviaron esta compañía que se llama flexi fuse lo vi alguien lo estaba utilizando y quise probarlo me comunica con ellos y ellos muy amablemente me mandaron un paquete y esto es exactamente lo mismo es fiselina con con la diferencia que el steam machine tiene pegamento por los dos lados y es una vez que uno retira el papel tiene un pegamento activado que ayuda a que las piezas no se muevan el flexi fuse no tiene ese pegamento pero como les dije yo bordé las mías a mano y me gustó porque es fácil para que la aguja pase ok no se vuelve tan tan grueso ni en goma la aguja y estoy que quiero utilizarlo también en la máquina para ver cómo reacciona la aguja de la máquina porque para muchas personas que hemos usado el steam machine sabemos que a veces si no le aplicamos el steam o la o el vapor suficiente las agujas eventualmente se van llenando como del pegamento que es la fiselina y a veces hay que estar parando y limpiando etcétera etcétera este según lo que ellos hablan de su producto con con este producto no no sucede y de no tener fiselina no se mortifiquen pueden hacer su aplicación inclusive sin nada detrás si tú puedes calcar en la tela y sacar el dibujo que tú quieras y recortarlo sin tener ningún problema está bien la fiselina ayuda a darle cuerpo a la tela y que el papel también es muchísimo más fácil cortar el dibujo cuando uno lo dibuja o lo traza en papel y este en particular esta fiselina vengan para que momentico en el kit lleva dos pedacitos dos cuadritos una es esta tela que es la lo que yo le puse el copo de nieve que es un poquito más grande y está esta que esta tela es el copo de nieve más pequeño y también es el ribete y lo que hice fue calcar mi el dibujo lo van a poner pueden planchar un poquito su tela y luego la colocamos de tal manera que tengamos tela extra y se aplica ok porque este tipo de fiselina se activan con el calor es como el pelón o la entretela que trae pegamento por un lado bueno ese pegamento se activa con el calor también pueden hacer aplicaciones con pelón o entretela una entretela que sea delgada un pelón que sea delgado también sirve y luego el paso que sigue después que tengas ya bien sea dibujada el copo de nieve en tu tela o que hayas utilizado fiselina como yo el paso que sigue es recortar encima de la línea que marcamos y como ven yo marco perdón mis aplicaciones con este marcador permanente y no hay ningún problema pueden hacerlo con lápiz pero el lápiz siempre después se puede este se pierde y a veces se nos ensucian las manos entonces preferiblemente con algo que sea que no vaya a mancharte las manos luego lo que yo hice fue jugar con ellas y cuando tenga las dos verdad buscar si las quieren poner arriba si las quieren poner abajo en verdad ustedes pueden hacer o si quieres hacer si estás utilizando tus propias telas tú puedes inclusive hacer más copos de nieve en fin mi idea es en todos estos cojines decorarlos como decir en esta esquina ese es mi diseño definitivamente tú puedes ponerlas estas donde tú quieras donde tú quieras y este en particular es fácil porque uno lo levanta es como una calcomanía vas a quitar la calcomanía y lo que les decía con la diferencia de el estime zinc cuando uno le quita el estime zinc el segundo papel este queda pegostoso este no entonces tienes que jugar con ellas y ver donde quieres ponerlas por ejemplo yo las puse porque sé que es un cojín y entonces no la pongan aquí aquí tan abajo porque entonces se va a perder parte del copo de nieve entonces lo que hice fue como poner una aquí y esta iría aquí arriba no sé si pegarla o mejor se la mando así para que la futura dueña vea donde quiera ponerla eso es lo que voy a hacer luego que decidan dónde va a ir su copo de nieve si están utilizando fiselina de este tipo o inclusive pelón o entre tela con algún pegamento bueno la idea es que la ubiquen van a ir a la plancha y la van a asegurar de no tener absolutamente nada 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 de fiselina entonces con pegamento de estos de escolares tú vas a sacar tu dibujo y vas a untarle goticas o un poquito de este yo definitivamente recomiendo mejor este que el líquido lo untas también baja la plancha le aplicas un poquito de calor para que se seque y para que se pegue porque después que la adhieran de alguna manera prefiero mil veces pegamento que estar poniendo alfileres en el mercado venden unos alfileres que son una cosa pequeñitica que supuestamente es para aplicación a mí no me gusta colocar alfileres primero porque uno va a estar bordando alrededor y los alfileres te pullan después te distorsionan el dibujo en fin yo no recomiendo alfileres yo recomiendo asegurarla con pegamento o con fiselina después van a buscar cualquier hilo este pueden hacerlo que combine yo le puse un gris un poquito más claro y simplemente van a hacer el punto festón déjenme ver si puedo enseñarles el punto festón este hilo pueden bordar con el espagueti pueden bordar el punto festón con con hilo de poliéster en verdad para asegurar las aplicaciones no necesitan un hilo que sea especial a menos que tú quieras tener darle un efecto especial si de repente puede ser metálico aunque yo a mano metálico como un poquito vamos a ver si entro si entro y yo normalmente corto mi hebra la doblo en dos y enhebro la aguja en dos y donde está la vuelta donde está la vuelta perfecto justo a tiempo pueden hacer preguntas si tienen por favor con letra mayúscula se los agradezco ya pasó la media hora de la clase y voy a agarrar este pedacito que está aquí perdón vamos a ponerlo no lo quiero poner aquí imagínense esta es mi base ok esto es esto esto va a ser mi aplicación déjenme quitarle y de aquí vamos a hacer lo mismo que hice yo ahorita que fue pegarla o activar el pegamento van a tener esto así y luego que tengan su aguja yo estoy utilizando las agujas alguien me preguntó y yo saqué una foto donde puse mis agujas son boeing ustedes saben son las que definitivamente recomiendo y creo que creo que son estas ok son estas boeing de por sí cualquier aguja cualquier aguja alfiler y las agujas de la máquina ni se diga van a comenzar en cualquier lado porque es algo que no hay necesidad de empezar en algún lugar específico y normalmente lo que yo hago es comienzo de atrás hacia arriba de atrás hacia arriba y esto lo tienen que hacer antes de montarlo o antes de cualquier cosa ok van a subir acuérdense le hicimos un nudito y luego el punto festón es vas a mandar tu hilo hacia delante vas a traer la aguja vas a agarrar más o menos vas a hacer esto ok y el hilo va a quedar por detrás de la aguja déjenme déjenme hacer otro ok el hilo hacia adelante la aguja la van a traer hacia ustedes esta parte del hilo que quede hacia allá y luego van a una distancia más o menos de un cuarto de pulgada más o menos van a introducir la aguja como decir adentro de la aplicación y van a sacar la aguja al ras de la aplicación al ras del borde y este hilo que estaba echado hacia delante lo van a mandar por detrás de su aguja ok por detrás de la punta siempre y jalan y poco a poco van saliendo las paticas del punto festón ustedes pueden bordar estas aplicaciones como ustedes quieran si te gusta otro otro otra puntada bordada a mano lo puedes hacer si no quieres hacerlo a mano y prefieres simplemente con línea recta como yo se los he explicado en otras en otras oportunidades las aplicaciones con simplemente costura recta es muchísimo más rápido porque quien lo va a hacer es la máquina definitivamente es más rápido otra vez el hilo hacia allá me regreso introduzco saco y quizás los primeros puntos no te van a quedar exactamente parejitos todos o la distancia entre uno y otro todos igualitos pero a medida que vayas haciendo como la práctica hace todos como en pocas palabras y este hilo el que estaba para allá tiene que ir por detrás de la aguja y saca ok por delante debe quedarte así por detrás deben ir quedando palitos y yo no sé qué magia tiene esta puntada pero si ustedes llegan a lavar cosas que están bordadas con punto festón las aplicaciones no se deshilachan y la idea es que le va quedando como una cadeneta al ras así ahí la están viendo esta cadeneta al ras y luego bueno el punto también es decorativo porque el punto se va a ver ok y déjenme acercarle de cerca el mío y si alguien busca una lupa y mide todos mis puntos todas mis puntadas no están iguales pero honestamente al final no importa no se va a notar y luego que terminé de bordar todas las dos aplicaciones ok entonces viene el proceso de montar montar la guata el forro interno y ¿qué hice? lo bordé a mano y lo que hice fue lo bordé no lo acolché a mano y simplemente acolché línea recta a un cuarto de pulgada de la costura solamente acolché las tiras más claras ok si ustedes se fijan las tiras oscuras o los segmentos A no están acolchados están acolchados nada más los segmentos B que son las tiras más claras ok y definitivamente acolché en esta dirección primero todas las verticales primero y luego entonces acolché las horizontales y donde están las aplicaciones simplemente comencé de aquí y me vine para acá no es que primero lo acolché y después le coloqué la aplicación no el orden en que yo lo hice fue tope completo bordo las aplicaciones y después monté mi tope y lo acolché porque como ustedes saben a mí me gusta acolchar y terminar mis fíjense aquí están mis puntadas que si ven tampoco son ni perfectas ni exactas tampoco en algunas partes ni siquiera agarré completamente todas las tres capas porque siempre es es un arte esto no es para nada profesional acolchado pero me gusta el efecto final me parece que es bien hermoso y por eso es que ustedes no ven guata no ven no estás viendo esto el reverso tampoco está aquí sino que tiene ese forro interno y después lo terminé con el cierre con solapa y todas estas piezas van incluidas en el kit ok el kit incluye todas las telas para hacer el tope o la base luego lleva las telas para las aplicaciones lleva la plantilla de las aplicaciones lleva el forro interno lleva el cierre y este cierre fíjense no es no combina pero no importa porque como uno lo termina con solapa no se ve y ahorita es difícil por ejemplo cierres grises no hay en el mercado aquí no hay y creo que la mayoría de los kits están saliendo con cierres blancos es más neutro en fin vamos a revisar entonces las preguntas déjenme antes de ir a ver las preguntas y el tamaño final es de 14 por 14 ok 14 pulgadas por 14 pulgadas es un cojín mediano podríamos decir y para el del día de los enamorados esto es exactamente igual esto es exactamente igual lo único es que las aplicaciones llevan un corazón rojo las dos llevan un corazón rojo abajo y luego llevan la que lleva el dibujo de el dibujo pues de la tela ok y en el kit de los enamorados llevan todo exactamente todo y llevan en vez de llevar dos pedacitos nada más de tela como esta que está aquí llevan cuatro porque son en pocas palabras son cuatro corazones y en el kit de el día de los enamorados también incluyo el la plantilla ok que siempre es una ventaja porque cuando tú recibes aquí llevas todo vamos entonces a abrir aquí esperemos no me haya ido porque se me cerró la tableta subimos volteamos algo algo llegó y abrieron la puerta ok vamos a ver aquí y eeeh déjenme revisar desde el minuto más o menos 1.40 o creo que no ha sonado no si sonó ya sonó eeeh nuevamente ustedes pueden la aplicación terminarla alrededor como ustedes quieran hay múltiples puntadas bordadas que son muy bonitas y que y usar el color del hilo que ustedes quieran o sea en verdad no hay no hay ley ok eeeh ok eeeh vamos a ver aquí vamos a comenzar desde Olga de la Rosa buenas tardes señora Mari me gustaría hacer dos cojines rectangulares se podría hacer de la misma manera y cuántas tiras aproximadamente llevaría saludos se podría usar el almidón de bote de bote sí tú puedes usar el almidón que tú quieras el que tengas a tu alcance y que si lo puedes hacer rectangular por supuesto que vas a tener que hacer hacer tu gráfico hacer tu dibujo y calcular dependiendo del tamaño final que tú quieras hacer cuántos grupos de como decir cuánto cuántas tiras vas a necesitar porque este está cuadrado pero si yo le agrego más tiras automáticamente se me pone rectangular entonces deberás calcular el ancho y el largo del rectángulo que tú quieras hacer y luego basada en esta clase que para este cuadrado en particular de 14x14 con este mismo tamaño de tira usé las tiras que me vieron utilizando bueno tú agarras tu cuaderno y tú comienzas y haces tu dibujo y comienzas a calcular tus piezas Silvia Ruiz está preguntando para el punto festón se podría usar el palito morado que vino en la suscripción de Creative Notion para el 1 cuarto para que sea más o menos uniforme buena pregunta buen dato donde lo puse buen dato Silvia porque si si puede si puede si puede buena buena porque de aquí a aquí aunque lo haces y te fijas si de repente es como si no es muy ancho mientras la aplicación es más pequeñita la distancia entre palito y palito tiene que ser más corta mientras la aplicación es un poquito más grande la distancia entre palito y palito puede ser un poquito más largo ok porque más o menos tiene que ser proporcional tú no una aplicación grande tú no vas a estarlos poniendo uno seguidito del otro no vas a terminar nunca pero pero sí buena idea buena idea ok esto es saludo como de guía Silvia sí vamos a ver María Inés Moriche dice he hecho aplicaciones y lo cosí con zigzag todos los bordes yo también en estos días hice no recuerdo qué fue lo que hice y lo terminé con zigzag el año pasado una de las clases este también o sea pueden utilizar como les dije lo que ustedes quieran también depende del de lo rápido que lo quieras tener de lo rápido que quizás lo necesite este hay personas definitivamente que no disfrutan hacer absolutamente nada a mano este no les gusta no no les gusta entonces bueno la alternativa es terminarlo a máquina no hay ningún problema punto zigzag o utilizar inclusive cualquiera de esas puntadas que muy pocas veces utilizamos que algunas máquinas traen que son de bordado también ok no hay ley para terminar la aplicación ahora este modelo en particular enseñado por mí lleva la aplicación ok eh rosana saipia hola cuando se acolcha máquina se pasa encima de las aplicaciones es tu decisión es tu decisión es lo que tú quieras yo lo acolché a mano y no las y no lo pasé por encima eso es gusto personal por ejemplo cuando hacemos collage que es familia de aplicaciones este definitivamente tú tienes que acolchar por encima porque tantos pedacitos y tantas cosas de alguna manera los tienes que asegurar y se aseguran es con el acolchado pero esto es cuestión de gusto no voy a decir si no voy a decir que no lo que tú quieras eh vamos a ver aprovechen hagan preguntas Gloria Sosa dice buenas tardes señora Mari el cojín debe ser más grande que el final del tope no entiendo pero este es el tope este es el cojín lo que va a ser un poquito más grande es el forro interno y la guata ¿por qué? porque tú vas a acolcharlo si lo terminas como yo señores ustedes pueden agarrar esto colocarle las aplicaciones hacer la máquina armar su cojín y se acabó hay muchísimas personas que no acaban los cojines como los acabo yo que tiene su guata y que tiene su forro en mi opinión le da cuerpo le da elegancia se ve mejor acabado tú no quieres hacerlo así sino que te gustan esos cojines aguados porque parte del problema es que esos cojines que a veces quedan aguados y se vuelven como se ponen pierden su forma como muy rápido es bueno porque no tiene ninguna consistencia no tiene nada que lo sujete que le dé larga vida entonces también lo pudieran acabar absolutamente sin nada pero si lo acabas como acabo yo mis cojines que vuelvo insisto hay personas que me siguen preguntando cómo es eso tope y este tope está exacto el tope no les va a quedar un poquito más grande y luego lo van a rebajar este tope queda exacto por eso es importante la exactitud a diferencia de comprar una tela de estas de bichis por ejemplo aquí tengo una esto es bichis esto es gigan a diferencia por ejemplo ustedes pueden hacer este cojín con esas dos aplicaciones buscando una tela gris un pedazo bueno quizás ese pedazo si lo puedes cortar más grande porque es un pedazo de tela esto es exacto esto no lo van a rebajar para nada ahora el forro interno y la guata si debe ser un poquito más grande lo acolchan como sea que tú lo vayas a acolchar o lo vayas a asegurar y después si tienes que rebajarlo a este mismo tamaño o sea si sipi 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 vamos a ver Mercedes Peraza me dice señora Mari le pasé el mensaje para pedirle el key ok Mercedes si me hablaste por mensajería privada en mis páginas de Facebook o Instagram mi mundo en telas o a través de un email mi mundo en telas arroba o mail punto com todo en minúscula con mucho gusto te atiendo o este después que termine la clase Katy está haciendo buena pregunta que lo iba a decir y se me pasó escuchen la pregunta de ella buenas noches en el cojín de los corazones como va unido el de arriba al de abajo yo lo que hice fue uní primero el de abajo a mi tope y luego le coloqué el de encima y bordé perdón no lo hice así lo que hice fue el de abajo ok saqué mi corazón no le quité el papel al de abajo saqué el corazón de encima le quité el papel y lo activé al corazón de abajo repito van a tener que sacar quienes estén comprando el kit y utilicen fiselina van a tener que los cuatro corazones llevan fiselina si la tienen está bien si no la tienes vas a aplicar lo mismo que dije hace ratico pero los cuatro corazones llevan fiselina entonces a el corazón rojo a los dos corazones rojos no le van a quitar el papel todavía ok y al rosado a los dos rosados le van a quitar el papel y lo van a adherir a el corazón a los corazones rojos y lo van a bordar en menos tela ok en pocas palabras el de arriba está bordado nada más al rojo de abajo con mucho cuidado porque el rojo va a estar rústico entonces lo bordan es apenas una capita rapidito es fácil y luego que terminen de bordar el de arriba le van a retirar el papel y entonces los van a ubicar donde sea que van y primero borde el grande porque el pequeño va encima y si ustedes tocan aquí aquí se siente el bordado de abajo si quieren ponerlo los dos a la vez y simplemente bordar este donde porque este lado aquí ya está sujeto no hacía falta bordarlo pero este eso fue lo que hice buena pregunta lo iba a decir y se me fue con otra con otra cosa que pensé en el momento ok eh Lujamparo Suárez Fernández dice buenas tardes me encanta el rojo de corazón grande del fondo podría mostrarlo por favor el lunes que viene porque estos dos perdón para acá estos dos son la clase que viene la clase que viene lo van a poder ver de cerca y van a entender exactamente como los hice porque es la clase que viene oíste Lujamparo entonces te invito a que no te pierdas las clases de la semana que viene Adriana Cobo señora Mari la almohadita cuánto debe ser más grande para que quede gordito como usted dice una pulgada más grande por los cuatro lados si este si este cojín al final va a quedar de 14 por 14 queda 14 por 14 aún cuando le agregamos el ribete esto esto no va a aumentar va a quedar de 14 por 14 entonces la almohada de adentro o el insider es 15 por 15 una pulgada más grande por todos lados eso hace que los cojines te queden como nuevamente más gordito más paradito más elegante no chorreados y feos y planos Olga de la Rosa señora Mari en la primera clase creo que alguien le preguntó si se podría hacer con las telas diferentes a mí me interesaría saber si se puede hacer con cuatro un saludo y un placer no sé exactamente a qué te refieres con telas diferentes si son diferentes texturas de tela me imagino que sí lo importante es que deben coincidir cuando las vayas a coser si estás haciendo con telas gruesas y telas delgadas y lo otro es con colores en este momento este diseño es con tres ok Bexayda Acher tienes tú que escribirme a mí oíste y cada vez que alguien pone un e-mail o algo o un número de teléfono o algo así en el chat YouTube enseguida no te lo publica repito quien esté interesado en alguno de estos kits debe comunicarse conmigo por privado bien sea en mis páginas de Facebook Instagram mi mundo en telas o por un e-mail y por supuesto te invito a que también a mis páginas de Instagram me sigas en mi página de Instagram y también en mi página mi mundo en tela le den like simplemente le van a dar que te gusta y ya eres parte de mi comunidad no es un grupo no es nada privado nada de eso es simplemente que cada vez que yo publique cosas ahí enseguida Facebook o Instagram te lo va a hacer saber o para que puedan comunicarse conmigo por mensajería privada y esa mensajería esa conversación es privado eso no es un grupo que todo el mundo se mete y todo el mundo sabe y todo el mundo está chismoseando a la misma vez no eso es privado Silvia Ruiz está haciendo prácticamente la misma pregunta que hizo la amiga anterior María el cojín del corazón rojo usted nos va a enseñar el efecto para que se vea el corazón si lo que pasa es que es otra técnica estos dos pero se ve corazón se ve súper genial y la y el copo de nieve ni se diga genial genial si Silvia la semana que viene oíste la semana que viene es con el favor de Dios y que nos dé salud Neida Rodríguez vea la clase de todas maneras esta clase queda grabada todas mis clases están grabadas lo único que tienen es que bueno verlas y este si no has entendido algo en particular vuelves a verla vuelves a ver vaya con calma anote hagan lleven su cuaderno no se lleven simplemente por lo que yo digo sino que las cosas que yo digo ustedes las pueden traducir a tu misma manera de entender las cosas y lo escribes en un cuaderno cosa que luego cuando necesites quizás verificar algo puedes chequear tus notas y por supuesto compararlas con él con la clase y así vas a ir entendiendo mejor ok pepi como está pepi me está preguntando señora mari están almidonadas las telas si pepi oíste si definitivamente porque para poder lograr ese exactito que ustedes están viendo ahí este si las telas están almidonadas mejor si estás utilizando telas de algodón que no son de muy buena calidad de algodón más rápido almidones ok si están utilizando mezcladas con poliéster tengan cuidado cuando planchen porque el calor las las derrite pero definitivamente yo creo que esto se puede hacer con cualquier tipo de tela quizás no muy gruesa para este tamaño que es tan pequeñito pero si las tiras las cortan más gruesas este porque no si ok Olga está rectificando su pregunta y dice la pregunta del lunes fue con dos telas diferentes me equivoqué al escribir y yo por eso le dije ahora ok Olga como decir dos que sí algodón y poliéster o yo me imagino que sí lo único es que tengan cuidado cuando vayan a aplicarle el calor o sea lo bueno de un cojín es que el cojín esto no va a ir añadido a más nada entonces pero en este caso la precisión ayuda es importante porque si ustedes ven la tela estamos imitando estamos tratando de imitar esto este efecto ok este efecto que en telas de algodón estas telas lo dije el lunes son sumamente útiles sumamente este nunca está de más tenerlas a veces es difícil conseguir de buena calidad o sea que sean de algodón de verdad inclusive aquí en los Estados Unidos a veces lo que ellos llaman gigan de buena calidad no necesariamente entonces este pero siempre es buena tenerlas de los diferentes colores porque ellas son bien útiles esta tela esta pinta es bien útil pero en fin esto es una imitación y no se preocupen porque vienen otros modelos muchísimas gracias por haberme acompañado hoy si es la primera vez que me ves o todavía no te has suscrito te invito a que te suscribas dale suscribirse la campana y si te preguntan cuántas veces yo recomiendo que pongan todas nos vemos el viernes con el favor de Dios voy a tener una venta entonces preparados quienes estén necesitados o interesados quizás en comprar alguna de las telas que yo ofrezco te invito a que te conectes el viernes a esta misma hora el próximo lunes con el favor de Dios estaré comenzando a enseñarles gigan número 2 muchas gracias besos abrazos a mapuches doble máscara nos vemos el viernes que nos vemos